Bueno, Carlos Gómez, bienvenido a nuestro programa. Gracias Víctor por la invitación y la verdad que es una oportunidad un poco para contar nuestra trayectoria en esta actividad que inició ya por el año 1996-97. Cierto. Bueno, han pasado muchos años, ¿no? Y yo pensaba, en aquel momento, ¿no? ¿Qué diría la gente? Este hombre que nos viene a hablar de seguridad acá, ¿no? Era raro, me acuerdo. Sí, en principio yo cuando decidimos con mi mujer, ella es maestra, decidimos, pensé ¿qué voy a hacer cuando me retiro, me jubile? Claro. Me pasé acá al regimiento y bueno, empecé a mirar qué le falta a San Martín Sande para el futuro, es decir, bueno, lo mío era la seguridad un poco, así que se me ocurrió, investigamos cómo montar una empresa de seguridad privada que veía que no había acá. Y eso me llevó a la jefatoria poesía donde conseguimos la primera habilitación en el 97 y en principio fue duro porque no, yo, hay gente... ¿De qué nos habla este hombre? Claro, hay comerciantes que me encontraba, voy a contar una anécdota, si me permites, de la canal, nosotros la primera oficina la teníamos al lado de Cume Pen, arriba del lavadero, y ya había roto un vídeo de la ventana, ¿no? Y este, buscó al canal, vino, me dice, ¿qué va a ser esto? Una empresa de seguridad privada, y me dice, te va a sofrir de hambre. Y bueno, me dijo que me... Se dio de ánimo. Ya se me desanimó, y entonces me cambió el vídeo, pasó el tiempo, y tuvo un hecho, creo que uno de los primeros hechos de robo en una oficina que alquilaba a unos abogados ahí arriba del comercio de la canal. Y bueno, después nos hemos contado y hemos compartido los chistes con respecto a eso, y yo, la verdad que no me esperaba, yo dejaba la llave puesta en mi casa, el vídeo del auto, me dice, sí. Pero bueno, ha cambiado. Ha cambiado. ¿Cómo ves vos en el plano personal que ha sido el tema de la seguridad desde aquellos años, 90, hasta llegar al 2016 de hoy? ¿Cómo lo has ido? Me he ido. Yo siempre soy optimista en cuanto, en cuanto a la actividad que tengo, si vas a decir, yo soy optimista, que todavía es San Martín es seguro. Han ocurrido hechos, digamos, aislados, pero no en riesgo personal, todavía más que alguna riña, pero hechos como en Buenos Aires y otras grandes ciudades, no creo. Y tenemos una buena policía, es decir, que trabaja muy bien, a veces con precariedades, pero que trabaja muy bien. Yo creo que es seguro San Martín de los Andes. Yo digo esto y va en contra de mi actividad, pero es seguro. Hay que estar prevenido para contrarrestar cualquier acción, digamos que... Hay que tener en cuenta también que San Martín de los Andes recibe turistas, ¿no? Y que muchas veces todos los que vienen de afuera no vienen con la intención de pasar unas vacaciones. Sí, yo creo que migra un poco de otras ciudades, justamente por esta cuestión de que la cantidad de gente que nos visita, gracias a Dios, migra gente, digamos, con malas intenciones, aprovechando el descuido, etcétera, pero sigue siendo seguro San Martín de los Andes. Yo trabajo en la prevención, sigue preveniendo. Bueno, y hoy en día hay alguna variedad, ¿no es cierto?, de empresas de seguridad en San Martín de los Andes. Sí, en realidad la primera empresa... ¿La primera fue la tuya? La primera fue la empresa Alcondo, fue la primera empresa que montamos en el 96, 97, y fue lindo, un desafío importante, y quiero mencionar a nuestro primer cliente. Palaccio tenía un supermercado allá, que sigue estando ahí en la Vega, en Villapur, y bueno, tenía probablemente ahí con las cosas que... saqueo de menudeo, digamos. Entonces, me consulta, y así que fue el primer vigilador de San Martín de los Andes, lo pusimos nosotros, me lo pidió al vigilador privado, en el supermercado de Palaccio. Bueno, después nos desconectamos comercialmente, y seguimos, digamos, en espera de qué pasaba, hasta que un día, llama Juan Gambarruta, que en ese momento estaba en el cerro, que tenía problemas, digamos, en cuanto al manejo de la seguridad del complejo. Me llama, me llama y me dice, le damos una propuesta, fuimos con el director técnico, en su momento era el comisario general Troncoso, fuimos a tener una entrevista con él, le gustó la propuesta, y ahí fue el segundo cliente, digamos, ya importante, que nos posicionó un poco en la actividad. Y hoy en día, estás montando una nueva empresa. Sí, hemos tenido el cóndor, hasta hace dos años, hemos tenido una cosa familiar no deseada, lamentablemente nos afectó, a mí a la salud, pero bueno. Hubo que cambiar. Hubo que cambiar, me dio fuerza a mucha gente, mi familia, a mi hijo mayor, que me acompaña desde los 15 años con esta actividad. Sí. Y así que hemos decidido retomar, digamos, la actividad, porque me he sanado de mi problema de salud. ¿Y a quién está dirigida ahora esta nueva empresa que vos montaste? ¿Cuál es la idea que tenés? ¿A quién está dirigida? La idea es, en principio, recuperar a nuestros clientes. De paso, gracias a los clientes, nosotros hemos permanecido y hemos tenido la trayectoria. Sin ello, es imposible tener una continuidad. Así que agradezco a todos los clientes que han confiado en mí, en nuestro proyecto, en nuestra actividad, que están particulares, en la seguridad. Y bueno, enfocado de nuevo en esto, que es lo que sabemos hacer, digamos. ¿Y por eso tenés esta oficina aquí en el centro? Así que hemos montado una nueva estructura, que pronto ya vamos a comunicar personalmente a todos nuestros clientes, que estamos con el mismo servicio, con la misma honestidad, y con la misma honestidad, yo siempre hablo del vecino, brindándole una atención personificada a mi vecino, al vecino que gusta por tener un sistema de alarma o por la seguridad privada. Hoy la seguridad tiene una mirada distinta a la de los 90, ¿no? Sí, sí. En principio, ahora está, digamos, avanzada la tecnología en cuanto a sistemas, dispositivos de seguridad. Para bien o para mal, los sistemas son un poco costosos. Yo quisiera hablar un poco de lo que es el monitoreo de la alarma. Bueno, la primera persona que trajo el monitoreo de San Martín Sández, que no fue el momento seguramente, fue Darío Martínez. Quiero destacarlo porque él me mostró, tenía una oficina ahí cerca del correo, así que montó una, trajo una maqueta de una casa y me mostró cómo funcionaba un dispositivo de alarma. Para mí fue muy nodoso y me atrapó. Después me conectó con una persona en Cutralco, que ya estaba trabajando con un monitoreo, me dijo, mira, esta persona te va a orientar, que era Roberto Smith. Tomé Cutralco con él y él me dio una idea y un software para empezar con el monitoreo. Y ahí comienza todo, ¿no? Y ahí comienza todo. Para la parte, digamos, a la seguridad física empieza la otra actividad, que es el complemento del hombre, que es la electrónica. ¿Qué le decís a tus clientes, amigos de tantos años que conoces? ¿Y qué les decís? Bueno, que estoy otra vez, estoy funcionando otra vez, estoy esperando, contando otra vez con nuestro grupo de clientes y que estoy con la misma fuerza y con la misma voluntad y mirándole a la cara a los clientes con actividad y todos saben cómo soy. Así que estoy en esa, en esa, estamos con la familia en esa trayectoria de nuevo. Carlos, muchísimas gracias, éxito y gracias por estar con vosotros en estos 22 años, que es una pequeña historia de San Martín de los Ángeles. Gracias, trabajo, Víctor. Y bueno, felicitaciones, porque en poco somos contemporáneos en el inicio de distintas actividades, pero nos conocemos desde hace 20 años que nos conocemos, así que mucha suerte y éxitos en otros 22 años más. San Martín de los Ángeles